El Cierre de la Acería del Estado Para todos nosotros y nuestras familias Las contratas no existen por casualidad Es una decisión de las grandes empresas para obtener obscenos beneficios Y ArcelorMittal es una de ellas Nosotros no somos personas a las que Arcelor no tenga nada que decir Tiene que decir y mucho Exigimos una mesa en la que tengamos nuestra propia voz Nuestra propia interlocución Y evidentemente que Arcelor sea responsable Y acuerde con nosotros Que nos mire a la cara Que vea los ojos y las caras de las personas a las que condena a la miseria También queremos que las autoridades Se comprometan De inmediato en buscar soluciones No solo se trata de hablar de la tarifa eléctrica O el dumping También se puede Y debe exigir que Arcelor Cumpla su compromiso De mantener la actividad Sin chantajes Que no desvíe la producción Que ya habían anunciado O se está Al lado de los escándalos De los escándalos o beneficios De la multinacional O de las personas Que en esta comarca Lo necesitan En nombre de todas las plantillas Más de 200 hombres Y mujeres Igual trabajadores y trabajadoras Que el resto Es que Ricasco Por todas las muestras de apoyo Estamos recibiendo Somos un pueblo Una comarca de trabajadores y trabajadoras Que merecemos vivir dignamente Defendemos el empleo De todos y todas No a la destrucción del empleo Arcelor Mitad Sestau Es y chi J.K. Irá Sierte Sierte